Pasaremos de inmediato a dirigirnos al top floor donde sacaremos el final bueno y haremos los pasos para sacar el final verdadero del juego. Pasaremos de inmediato a dirigirnos al top floor donde sacaremos los pasos para sacar el final verdadero del juego. Tenemos dos almas, la black panther y otra para dar un super salto y un anillo que nos dará muchísima fuerza. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En la sala del jefe si quieren sacar el final bueno simplemente que vence cualquier tipo de alma exceptuando la sucubo, murciélago gigante y fuego demoníaco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya obteniendo el espíritu de drácula podemos ir a un lugar donde antes no podíamos que es el floating garden donde está el Chaotic Realm. Si no saben a que me refiero en una parte pasada lo mencioné pero simplemente vean la guía y se van a dar cuenta de que lugar estoy hablando. Gracias. 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 Bueno usuarios vamos a dejar el video hasta acá. La siguiente va a ser la última parte de esta guía y contra dos jefes mejor dicho muy temibles y uno de mis favoritos. Nos vemos. Adiós.